Un ratito, acá está el señor Víctor Hugo Díaz, acompañándonos en esta jornada para seguir hablando, para seguir desarrollando lo que es el rayo violeta, el rayo que nos rige durante este año. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias. Sí, como es el año, digamos así, del rayo violeta, entonces vamos a seguir desarrollando. La actividad, el jueves pasado, vimos, ¿no es cierto?, qué es el rayo violeta. Es una energía, digamos así, cósmica, universal, que está, digamos así, disponible para todo. Es una, digamos así, el maestro San Germán, digamos así, la hizo ya pública en 1936. Ya había conocimiento de lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es conocerla para qué es, ¿no es cierto?, ahora es cómo vamos a comenzar a hacer, digamos así, el uso o la activación, ¿no es cierto?, de ese rayo violeta en nosotros. Bueno. Entonces, una es, ahí son pasos que uno va a hacer. Una es la concentración, en el rayo violeta, la meditación, la contemplación, o sea, son pasos, concentración, meditación, contemplación, concienciación, después están los decretos del rayo violeta y pensamiento y sentimientos positivos. La concentración, uno, que es lo que, bueno, primero debe ver o visualizar, ¿no es cierto?, un rayo violeta, eso sería concentrarse en algo. Y nada más, o sea, no pensar en otra cosa. Y uno dice, es tan fácil, bueno, no es tan, es fácil, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos va a llevar para un lado o para el otro. Luego viene la parte de la meditación. La meditación en el rayo violeta se refiere a los, digamos así, a las virtudes, ¿no es cierto?, que tiene el rayo violeta. O sea, comenzar a meditar en que la transmutación disuelve libertad, ritmo, o sea, todos los aspectos de este rayo violeta, cómo van, cómo actúan. La meditación, la otra es la contemplación. La contemplación ya es cuando nosotros somos, digamos, el rayo violeta en acción. ¿En dónde? En nosotros. Sí. La concienciación ya es tomar conciencia, ¿no es cierto?, es como uno ya, cuando uno aprende a, digamos así, a manejar un auto, ya lo hace en forma automática. Claro, ya ni lo pensamos. Ya no, ni aquí tampoco, ya uno ya lo hace el uso, ¿no es cierto?, del rayo violeta. Luego tenemos el decreto, ¿no es cierto?, y los decretos uno los debe, bueno, por lo menos uno va a memorizar uno, ¿no es cierto?, de memoria para poderlo realizar. El decreto es una orden, ¿no es cierto?, a la vida que uno lo da y que se manifiesta, ¿no es cierto?, digamos, tarde o temprano o tarde, se manifiesta, es una orden. Generalmente estamos nosotros habituados a decretar en forma negativa. Sí. No tengo, no quiero, no puedo. Claro. Pero nos sale en forma, digamos, ya natural. Sí. O sea, para lo negativo estamos como más habituados. En cambio, para lo positivo, digamos que es cuestión de hábito. Y eso, no es cierto hábito, uno, los hábitos negativos, los arquetipos negativos, uno lo puede borrar. O sea, ¿a través de qué?, a través del uso, ¿no es cierto?, de este rayo violeta. Y el último tenemos el pensamiento y sentimientos positivos. Sí. Lo, también, o sea, uno dice, bueno, pero pensamiento y sentimiento positivos, tenemos pensamiento y sentimientos, pero generalmente no son, digamos, positivos, en el sentido en que estamos habituados a llevar nuestra atención a lo negativo y a conectarnos, ¿no es cierto?, con lo negativo, tanto en la parte mental o en la parte emocional. Nos acordamos de algo que nos pasó, no sé, nos dieron una patadita o una patada hace 10 años y nos acordamos, o sea, y lo traemos, ¿no es cierto?, al presente. O sea, tenemos ya pensamiento y sentimientos, digamos, que no son positivos, pero debemos comenzar, ¿no es cierto?, a trabajar en ello. Y esto es, ¿no es cierto?, digamos así, es lo que nos brinda, ¿no es cierto?, la solución a esto es lo que nos da, ¿no es cierto?, esta actividad del rayo violeta, que en sí es el perdón. Claro. Entonces, ¿qué es lo que uno debe, no es cierto?, comenzar a hacer, comenzar a activar, ¿no es cierto?, ese rayo violeta en uno. ¿Por qué? Porque estamos, ¿no es cierto?, tenemos arquetipos negativos, tenemos pensamientos, sentimientos, generalmente criticamos, hablamos mal de alguien, pero no nos damos cuenta de que todo, digamos así, está regido, en este plano físico, está regido, ¿no es cierto?, por los siete principios universales. Entonces, no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que si hablamos mal de alguien, actuamos mal, no sé, no solamente contra alguien, persona o cosas, situaciones, nos generan en nosotros, por principio de causa y efecto. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, o sea, el modo en que estamos, ¿no es cierto?, son los efectos de causa generada anteriormente. Y eso, ¿no es cierto?, es posible, digamos así, transformarlo, transmutarlo y disolverlo, a través, ¿no es cierto?, de un correcto uso del perdón, a través, ¿no es cierto?, del pensamiento y el sentimiento positivo, saber de que no estamos solos, que hay una jerarquía espiritual, darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que tenemos, ¿no es cierto?, un Cristo interno, uno, todos lo tenemos, que es la presencia de Dios dentro de nosotros, que, ¿no es cierto?, podemos, ¿no es cierto?, cambiar la situación, o sea, que reconocer o tener conocimiento de que la voluntad de Dios para nosotros es el bien, o sea, que si uno está viviendo lo que uno llama una apariencia, llámale falta de dinero o de salud, ¿no es cierto?, eso no es verdad, esa es una apariencia, y a eso, ¿no es cierto?, es lo que uno comienza, ¿no es cierto?, dentro de esta actividad, a esa apariencia, al darse cuenta, al darse, ¿no es cierto?, al tomar conocimiento de que es una apariencia, uno le dice, le quito poder, le quito poder y ese es un decreto, ¿sabes?, y, ¿no es cierto?, comenzar a borrarlo de nosotros, a través de que, del uso de la llama bleta, que es, ¿no es cierto?, el perdón. Entonces, lo que estamos haciendo es conocer que es la llama bleta, cómo la comenzamos a activar y luego, ¿no es cierto?, es ponerla en práctica. Entonces, son los tres, digamos así, pasos que uno lo debe, ¿no es cierto?, realizar. Al ponerlo en práctica, es ya la actividad, ¿no es cierto?, del rayo bleta. Y eso, y se la pone en práctica con todo esto que vos decís, Claro, meditando, concentrándose, teniendo pensamientos positivos. Uno debe tomar conocimiento, ¿no es cierto?, saber para qué, con qué fin hago esto, o sea, cuál es, entre paréntesis, el beneficio, ¿no es cierto?, de hacer esto. El beneficio que uno obtiene, ¿no es cierto?, primero es inmediato en uno, porque uno comienza a cambiar, primero es como pensando en uno, comienza esta actividad, uno pensando en uno, o sea, ¿qué hoy piensa? Bueno, si usted comienza a practicar esto, a perdonar situaciones, reconocer, ¿no es cierto?, que no solamente de que la culpa es del otro, sino que es uno, ¿no es cierto?, muchas veces uno le echa la culpa a otro, pero cuesta más, ¿no es cierto?, darnos cuenta de que uno es, ¿no es cierto?, digamos así, el culpable de las situaciones por las cuales uno atraviesa. Entonces, vamos a comenzar a disolver, disolver eso, lo que uno llama errores, pecado o mal karma, a través del uso de las llamadas. O sea, que vamos a comenzarnos a sentirnos como más, digamos, livianos, darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que la libertad, muchas veces, que este es el rayo de la libertad, pero debemos tomar conciencia de que es la libertad, primero, porque la libertad está dado dentro de un orden, o sea que, porque por ahí uno dice, bueno, soy libre y hago lo que quiero, o sea, si por ahí uno está estudiando, digo, cuando soy libre dejo de estudiar, pero no se da cuenta, ¿no es cierto?, de que se está atando a la parte de la otra, ¿no es cierto?, digamos así, polaridad, que no es la falta de conocimiento, o sea, la ignorancia, o sea, somos libres dentro de determinados, ¿no es cierto?, digamos así, reglas o estatutos. Claro. Entonces, esto, ¿no es cierto?, cuando comenzamos a practicar esto, nos comenzamos a liberar, pero liberar de qué?, de situaciones negativas. Sí. Eso es el uso, ¿no es cierto?, o sea, lo que nos va a llevar a ese uso de la llamabileta. ¿Y eso nos ayuda a cortar, qué sé yo, cosas que estén pasando, por ejemplo, que uno quiera desterrarlas de su vida? Nos ayuda, este, como la llamabileta en sí es el perdón, disuelve, transmuta, uno dice, bueno, ¿qué es lo que hace la llamabileta?, la actividad de la llamabileta, consume, transmuta, disuelve, tiene un ritmo, hay invocación, lo que uno va, ¿no es cierto?, es disolviendo situaciones negativas, pero uno se pregunta, ¿en dónde?, bueno, tenemos cuatro cuerpos inferiores. Sí. Entonces, en la parte emocional, en la parte mental, en la parte física y en la parte etérica. Entonces, comienza a actuar, ¿no es cierto?, en eso. Por supuesto, uno dice, hay que tener la certeza y la fe, ¿no es cierto?, de lo que puede hacer un decreto, porque uno dice, todo es mente. Sí. El primer principio, ¿no es cierto?, del primer principio universal, o sea, la ley del mentalismo, todo es mente, lo que usted piensa y siente es lo que se va a manifestar. Entonces, si usted piensa y siente, ¿no es cierto?, o lleva su atención, que generalmente estamos habituados a llevar nuestra atención a la parte, digamos así, negativa de las cosas. Hoy hay un día lindo, pero mucho, bueno, uno ya salió el sol y hablamos en forma, digamos, no en forma positiva del sol, o de situaciones. Llevamos nuestra atención a que cobramos un determinado dinero, pero no nos alcanza, entonces, sí, no nos alcanza, pero no hay que hablar en forma, digamos, todo es mente y pensamiento y sentimiento. Claro. Entonces, lo que usted piensa y siente es lo que se va a manifestar. O sea, con lo que usted se conecta, ¿no es cierto?, es lo que va a comenzar a atraer a su vida por principio de vibración. Entonces, si uno piensa y siente negativo, y además lo habla, lo dice y lo decreta, ¿no es cierto?, lo que está originando por el principio de causa y efecto son causas, ¿no es cierto?, negativos o efectos negativos que es lo que estamos viviendo. Y, ¿no es cierto?, el uso de la llamabilidad nos permite a nosotros disolver esos efectos, el mal, o sea, lo que uno llama karma negativo, los errores o pecados, ¿no es cierto?, que en sí son transgresiones, ¿no es cierto?, a los principios universales. Perfecto. Entonces, aplicar todo esto. Víctor Hugo, ¿y ustedes siguen con actividades? Seguimos con actividades. ¿No pararon? Hasta hoy no paramos, por lo menos la actividad de los días jueves, ¿no? Lo de los sábados sigue. Los martes a la noche sí paró. O sea, hay algunos... Algunos que tienen un receso mínimo. Un receso. Sí, una semana o dos semanas. Nosotros todavía hoy seguimos, este sábado también hay actividad a cargo de Suma Balfreda. Hoy jueves, ¿no es cierto?, hacemos servicio de curación, decreto de salud. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de la parte de la misericordia, compasión, la parte, ¿no es cierto?, de la invocación, que en sí son, ¿no es cierto?, las actividades que traen, ¿no es cierto?, los padrinos de este año. O sea, que estamos desarrollando lo que es, ¿no es cierto?, lo que uno llama libertad, que es la madre Alexa, lo que uno llama misericordia. Sí. Entonces, ¿no es cierto?, la madre Kuan Yin y, ¿no es cierto?, la parte de invocación. Perfecto. Que es el arcángel que se adquiere. Bueno. Entonces, la actividad de hoy es de forma normal, el mañana viernes también y el sábado también. Bueno, hoy a las 20 entonces en Córdoba 256 para todas las personas que nos consultan acerca de eso. Todas las actividades se llevan ahí, excepto algunos seminarios, ¿no?, que se trasladan a otro lugar y que siempre se mencionan con anticipación. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, me encantó el tema de hoy. Sí, que tengas un excelente día y aplicar lo de la llama violeta. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Me levanto y siempre ahí estás tú.